Yo quería, porque aquí me pidieron, Marta Elena Quintero, saludos para ella, ella quería que yo comparte unas palabras sobre mi madre, que está aquí con nosotros. Y bueno, no me voy a pasar porque, como ya explicó Karina, la competencia de hacerla llorar es el domingo, entonces no puedo soltar todo ahora mismo, pero te quiero dar las gracias por ser una persona tan especial en mi vida y siempre ayudarme a alinear con las cosas que quizás, no sé cómo explicarlo, pero tú me alineas con mi camino. Cuando yo me desvío, tú me ayudas a alinearme, entonces te doy gracias por eso, y yo sé que te mamo mucho gallo aquí al aire, pero como siempre... Eso casi todos los días. Sí, eso casi todos los días. No, no, perdona. Y para aclarar eso, también sigue fuera del aire, pero siempre es una mamadera de gallo con mucho amor. Respetuosa. Sí, respetuosa. Y bueno, tú eres una de las personas que me ha inspirado, no hay duda de eso, y una de las razones que estoy también aquí en esta mesa, entonces, bueno, muchas gracias. Chao, ponte por Mateo. Y eso fue improvisado, entonces... Quiero decirte que eres un gran hijo también, eres un gran hijo, tú y tu hermana... No me tienes que elogiar, no me tienes que elogiar. Espera, espera, es que tú y tu hermana han hecho que mi labor como madre hasta cierto punto, lo tengo que decir, sea relativamente fácil, porque son dos seres extraordinarios y me siento muy bendecida, de verdad, así como Dios, nos bendijo a mis hermanas y a mí, tener la madre que tenemos, tener la abuela que tenemos, que también es una gran inspiración. Mis dos abuelas, la bisabuela Cata también. Sí, así es. Saludo especial para ellos. Así que, de nuevo a todas las madres y a todos los padres que son como madres, quiero desearles un feliz día, este 10 de mayo, un día que nunca vamos a olvidar, porque es un día que vamos a estar cada uno en su casa, pero gracias a Dios por la tecnología vamos a poder estar juntos y celebrar.